Nada es de nadie, de nadie es la calle, de nadie es la noche, esta noche no pierdas detalle que va a haber terapia de choque contra el infame dictador del coche y sus ecuaces urbanistas policiales que convierten el espacio común en un inerte vial impermeable lanzadera de misiles que encaja la ratonera privada de cada cual con la celda de trabajo y con el centro comercial este es el plan, la cosa va de sacar las bicicletas, juntarnos con colegas y montar una fiesta sobre ruedas que te cagas, seriam inglesa lanzada en la maquinaria corear canciones, aunar emociones y apagar el tic-tac, tic-tac de la ciudad descuadriculada, aburrida, siempre igual, la vida es así, hola, hace así este lugar diseñado para fabricar ese bicho raro necesario para el buen funcionamiento del mercado el cruce de un obrero con un tetrabric, el perfecto ciudadano la circunvalación de esta ciudad es el inicio de un círculo vicioso que me saca de quicio recordemos, comprendamos, corazones mutilados por el trágico tráfico motorizado que en las bajeras de los pueblos, balcones y trasteros se oxidan y se cubren de polvo y telarañas nuestras armas, a las armas, bicicleteros del mundo uníos mueve tus caderas, que no pare la cadena, siente el poder de la fuerza de tus piernas en las ruedas mira que aparecen más chavales por las calles laterales, haciendo escraches a base de derrapes ritmo salvaje, locura, biker, gritos apaches, el paramo arde el asfalto tiembla, que se echa por paredes, se preguntan mano en boca, intrigados peatones esbrecha callejera, de vida plena, elegante manada de ciclobisontes en las terrazas, señoras adictas al bidercas, abducidas por sus mechas, se tragan el bolso cierran los ojos y se aferran a las patas de la mesa, convencidas de que algo malo va a pasar la juventud, que vergüenza, oh buah, ranciera, logroñesa las farolas son estelas que van quedando atrás, una tira líquida maquilla mi mejilla desde el lágrima al bengalas, de realidad, armonía y caos en horizontal a golpe de pedal, todo nítido, todo sencillo, todo más claro contenido, contenido en la situación, no hace falta pasta ni drogas, ni permisos, pero no puede faltar la música escuchando Linguist y Public Enemy, saca al escartín, más rebelde que hay en ti escuchando Riser y See The Chain, saca al escartín, más salvaje que hay en ti y este es el plan, la cosa va, de sacar las bicicletas, juntarnos con colegas y montar una fiesta sobre ruedas que te cargas, ser llave inglesa lanzada en la maquinaria corear canciones, aunar emociones y apagar el tic-tac, tic-tac de la ciudad y apagar el tic-tac de la ciudad y apagar el tic-tac, tic-tac de la ciudad y el tic-tac de la ciudad de la ciudad y apagar el tic-tac de la ciudad Gracias.